Al otro lado, un cuento para momentos difíciles, Ana Morató García, Corona Puff En el mundo son muchas las personas y las familias que viajan en sus coches Van por carreteras que tienen tramos rectos y tramos con curvas En ocasiones el camino les parece corto, sin embargo, otras les parece muy largo A veces se divierten durante el viaje y otras veces se aburren Y de vez en cuando entran en un túnel Existen diferentes tipos de túneles Dependiendo de la carretera por la que viajan, se encuentran con unos o con otros Cada túnel tiene un nombre Este túnel se llama Papá tiene que trabajar en verano y no podemos irnos todos juntos de vacaciones Este otro La bolita se ha puesto mala y está en el hospital Este Se ha inundado la casa y se han estropeado muchas cosas Entre ellas, todos los juguetes Y como estos, hay muchísimos otros túneles en las carreteras Ahora mismo todos estamos entrando en un mismo túnel llamado Corona Puff Como ocurre siempre que entramos en un túnel, a primera vista solo hay oscuridad Y puede que nos asustemos al entrar porque parece que no tiene final El túnel del Corona Puff es un rollo Porque en él no podemos salir de casa No podemos ir al parque No podemos quedar con amigos Ni podemos ir a ver a los abuelos No podemos abrazarnos No podemos ir de acampada No podemos ir al monte No podemos ir a la playa Pero en este túnel hay otras cosas que sí podemos ver Y para ello hace falta que encendamos las luces del coche La luz del faro derecho se llama positividad Y la luz del faro izquierdo se llama esperanza La luz de la derecha, la de la positividad Nos ayuda a ver el lado bueno de las cosas De esta forma somos capaces de ver lo que sí podemos hacer en este túnel Pasar mucho tiempo en familia Hacer muchas manualidades Leer muchos cuentos Aplaudir a los verdaderos superhéroes Y también aprender a cocinar Hayetas, pan, macarrones Disfrazarnos y jugar que somos nuestros personajes favoritos Rescatamos a todos los juegos de mesa Hacer muchas cosas con los padres que antes no tenían tiempo La positividad nos recuerda que podemos hacer aquellas cosas Que tanto nos entretienen durante los viajes en coche Por ejemplo, escuchar música y cantar Ahora tenemos la suerte que incluso algunos vecinos nos cantan desde su balcón La música nos alegra el corazón Este túnel está siendo más largo de lo normal Algunos días son más duros Porque no se pueden hacer algunas de las cosas que nos apetecería hacer Llegarán momentos difíciles en los que nos costará ser positivos Esto es algo normal y también les pasa a los mayores No te preocupes si sientes miedo, te enfadas o quieres llorar Tenemos que expresar estos sentimientos y explicarles a nuestros padres lo que nos pasa También podemos escribir un diario o dibujar sobre lo que sentimos Otra idea es pedir y dar muchos besos y abrazos a los que están con nosotros en casa Esto siempre nos hará sentir mejor Y por ese motivo es tan importante la luz de la izquierda La de la esperanza Que nos ayuda a confiar en que siempre hay luz al final del túnel Como todos los otros túneles, el del coronapuf terminará Y al final encontraremos luz Al final del túnel del coronapuf podremos ver el sol, el arco iris, los pajaritos, las flores Y las personas que queremos Y por fin podremos salir de casa, ir al parque, quedar con amigos y ver a los abuelos Pero este no es el único túnel en el que tendrás que entrar en el camino de la vida A medida que te vas haciendo mayor Te irás encontrando en situaciones en las que volverás a tener sensación de que entras en un túnel Es decir, momentos en los que ocurre algo malo y no está en nuestras manos hacer algo para evitarlo Cuando eso ocurra, recuerda siempre encender las luces Porque así, con la luz del faro derecho tendrás positividad para ver las cosas buenas que tiene ese túnel Con la luz del faro izquierdo tendrás esperanza que te ayudará a recordar que lo malo pasa Y te dará fuerzas para seguir adelante, sabiendo que al otro lado del túnel estará la luz Y si aprendes a pasar este túnel con positividad y esperanza Te será más fácil pasar por los próximos túneles con los que te puedas encontrar ¡Buen viaje!